Como a mí, a pesar de mis errores, amarme así Mi amor estuvo aquí presente en los malos de amor Y tu sonrisa me alegraba en los momentos de mi amor Y tu sonrisa me alegraba en los momentos de mi amor Y tu sonrisa me alegraba en los momentos de mi amor Y tu sonrisa me alegraba en las manos Tu boca me luchó, tu boca y tu y el sol Tú eres la estrella de un cerebro que yo te quiero Tú eres el mar, el sol y el mar Como te haces de mirar Y a tu lado, el tiempo de tu estrada Amplausos para fe inmerso Domínguez y Miguelita sabían que había en algún lugar una persona creada por Dios para ser su pareja Y hoy te voy a seguir Por fin, tu boca dice que eres Eres lo mejor que podía pasarme, pero supe esperarte Pensaba en ti todos los días, aunque no te conocía Y en mis sueños pude escucharte Y a Dios no te hablaba Que te esperaba en mi vida Aunque no te conocía Y ahora no sé Y en mis sueños pude escucharte 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 ¡Alba! ¡Alba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Alba! Aquí vamos a hablar y vamos a competir, sí ¡Sí! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Ey! 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 ¿Dónde sentí? Lo único malo que no se puede mover mucho es dejarlo al... ¡Ey! ¡Piendeme más! ¡Ey! ¡Ey! Pero se quedó con la columna, así que debió seguir caminando... ¡Y al momento de verlo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo no veo, tía! ¡Ni yo tampoco! ¿Se quedó ahí? Recibió alegría Ahora llega Ashley Irene Charles Y Darby Sebastián ¿Ya? ¿Eto crema? Claro Mi primo agarré No puedo agarrar nada Yo y yo soy pos ¿Para ganar eso? ¿Para ganar eso? ¿Para ganar su primo ahí?